Muy buenos días, le habla Oscar Figuera, miembro del Comité Central y del Buro Político del Partido Comunista de Venezuela. Hoy, 7 de noviembre de 2022, cuando se cumplen 105 años de la gran revolución de octubre, la gran revolución proletaria que dirigió el partido bolchevique con el liderazgo del camarada Vladimir Ilyich Lenin, estamos realizando esta rueda de prensa del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Buro Político que fue designado luego de la finalización de nuestros 16 congresos y la realización del primer pleno del Comité Central que se efectuó desde la medianoche del sábado 5 de noviembre hasta la madrugada del 6 de noviembre. Y en el cual se designó el nuevo Comité Central de nuestro partido, integrado por 41 miembros principales y 21 suplentes, o sea, 62 camaradas, que integran hoy la nueva dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela. De este número, de 62 camaradas, podemos informar que unos 22 camaradas son nuevos integrantes, lo que significa un 35.48% de las y los miembros del Comité Central, 20 camaradas son mujeres, que es un 32,25% del Comité Central, y este organismo, reunido, como ya dijimos, del sábado para domingo, procedió a elegir un Buro Político de 9 principales y 4 suplentes. Y además designó al presidente del partido, en la persona de nuestro camarada, Perfecto Abreu Nieves, y la Secretaría General del partido, y en este caso no del partido, sino del Comité Central, en la persona de quien le habla Oscar Ramón Figuera González. Y digo a Ramón porque a muchos les gusta nada más llamarme Ramón, y a mí ese nombre no me causa malestar, es mi segundo nombre. Este Buro Político se reunió en la mañana de hoy, evaluó el desarrollo del 16 Congreso de nuestro partido, así como del primer pleno del Comité Central, y consideró que nuestro 16 Congreso Nacional fue un éxito total. Fue un Congreso que se desarrolló, que realizamos, en un contexto de amenazas, presiones y agresiones. Desde la cúpula, hay que decirlo, desde la cúpula del gobierno, presidido por Nicolás Maduro, y desde la cúpula del PSU, que también preside el ciudadano Nicolás Maduro, y otros dirigentes nacionales de esa organización. A esa campaña se sumaron alguna otra gente, incluyendo uno u otro ex militante del Partido Comunista de Venezuela, que creyeron sin conocer al Partido Comunista, que desde afuera podían determinar el curso de la política de nuestra organización. Y eso nunca ha sido así. Nunca. Ni desde el exterior han podido hacerlo, desde el exterior del país. Nadie ha podido imponerle una política al Partido Comunista de Venezuela, en ningún momento de los 91 años de vida de nuestro partido. Siempre el Partido Comunista ha tenido autonomía e independencia en sus decisiones, sin negar nuestra pertenencia, en un primer momento, a la Internacional Comunista, que jugó un papel fundamental en la creación y alburó del Caribe en la creación del Partido Comunista, y posteriormente a lo largo de nuestra vida. En esta oportunidad también se llevaron, no una sorpresa, porque ellos tienen que saber que el Partido Comunista es eso, una organización autónoma e independiente, marxista, leninista, de la clase obrera, que abreva en la lucha y en las acciones históricas de nuestro pueblo y del pensamiento emancipador que se expresa fundamentalmente en Simón Bolívar. Ese es el Partido Comunista. Entonces, un éxito total. Fueron derrotadas todas las intenciones externas, todas las aspiraciones de dividir al PSB y de incidir en sus decisiones soberanas. Eso es un primer éxito. Un segundo éxito fue el carácter del propio Congreso, su composición, su realización, su desarrollo y sus conclusiones. que hemos evaluado hoy en la primera reunión del Buró Político y evaluamos ayer de la medianoche hasta la madrugada en la reunión del primer pleno del Comité Central del Partido Comunista. Es un éxito desde el momento de su convocatoria, del debate nacional interno que vimos en el partido, de su instalación, que fue una demostración que fue una demostración de internacionalismo proletario y de solidaridad, la instalación de nuestro partido y el desarrollo del Congreso también, de fraternidad comunista. En nuestro Congreso estuvieron presentes delegaciones de cuatro continentes, de partidos comunistas y obreros y de frentes de liberación nacional, en particular el Partido Comunista, o en particular no, pues para señalar quiénes fueron esas organizaciones, la siguiente, Partido Comunista Colombiano, Partido Comunista de Grecia, Partido Comunista de México, Partido Comunista de Noruega, Partido Comunista Portugués, Partido Comunista Palestino, Partido Comunista de los Pueblos de España, Frente de Liberación del Pueblo de Sri Lanka, Partido Comunista Británico, Frente Popular de Liberación de Palestina, además de recibir más de 50 saludos de solidaridad de partidos comunistas y obreros del mundo y en el acto de instalación también estuvieron presentes representantes diplomáticos en Venezuela de la República Popular China, de la República Socialista de Vietnam y de la República Árabe Siria. Realizamos en el acto de instalación de nuestro Congreso una jornada, un acto de reconocimiento a los dirigentes históricos de nuestro partido que contó con presencia de familiares de numerosos camaradas como Cruz Villegas, Luis Emiro Arrieta, José Gregorio Rodríguez, Pedro Gutiérrez, Alonso G. de Ablachea, Jerónimo Carrera, en el caso de camaradas Jerónimo Carrera tenemos que señalar que junto a él se le rindió homenaje a los camaradas Emilio Cañizales Gede y Trino Melián, dado que estos tres camaradas cumplieron en lo que va del año 2022 100 años de su nacimiento. Un homenaje que además de estar cargado de sentimiento estuvo colmado de una presencia solidaria de familiares ya señalados. Además, del acto de promoción de cuadros de la juventud comunista de Venezuela que llevó el nombre del camarada Jerónimo Carrera. O sea, podemos afirmar que cumplimos una jornada realmente importante donde también contamos con la presencia de compatriotas, camaradas, amigos de la alternativa popular revolucionaria en nuestro acto de instalación como el compañero Rafael Uzcategui, las y los camaradas de lucha de clases del Partido Revolucionario de los Trabajadores de RT, de dirigentes obreros y sindicales de diversas corrientes clasistas y revolucionarias del país. Podemos afirmar que la jornada inicial de instalación de nuestro Congreso así como su desarrollo posterior fue totalmente exitosa. Nuestro Congreso ratificó la postura firme antiimperialista del Partido Comunista de Venezuela y en ese sentido expresamos nuestra solidaridad con los pueblos del mundo que luchan con las luchas de las clases trabajadoras a nivel internacional. Nuestro Congreso se pronunció contra la guerra, contra la guerra imperialista que coloca a todos los pueblos del mundo bajo la amenaza de la desaparición como consecuencia de la guerra nuclear. También al respecto se pronunció nuestro partido, expresó nuestra total solidaridad con el pueblo cubano, con el pueblo y gobierno y el Partido Comunista y las trabajadoras cubanas frente al bloqueo y la agresión imperialista y particularmente saludó la reciente victoria en las Naciones Unidas del pueblo cubano y de su gobierno frente al bloqueo. Nuestro Congreso se pronunció contra toda acción de injerencismo del imperialismo en todas sus expresiones contra el pueblo de Venezuela independientemente de que no sea porque aquí haya socialismo sino porque Venezuela y su gobierno venezolano estaba ubicado en la alianza que enfrenta hoy el hegemonismo norteamericano desde el campo de diversas de diversos sectores incluyendo potencias imperialistas y potencias capitalistas y también gobiernos y potencias emergentes cuyo proceso de definición es un poco más complejo. también nuestro Congreso condenó la agresión contra el pueblo venezolano de parte de potencias extranjeras y de parte de las políticas nacionales implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Nuestro Congreso se pronunció contra la invasión haití en solidaridad con el pueblo haitiano o sea en solidaridad con el pueblo palestino y la agresión del sionismo contra el pueblo palestino y contra los pueblos árabes en general el sionismo como instrumento del imperialismo para la dominación donde el Estado sionista de Israel cumple un papel fundamental como Estado expansionista colonialista y agresor de los pueblos o sea una línea antiimperialista sin discusión y a la vez ajá y aquí me apuntan camaradas que también se pronunció en nuestro Congreso por exigir la repatriación del camarada Ilix Ramírez Sánchez secuestrado en una cárcel del imperialismo francés y esta exigencia va dirigida al gobierno venezolano que actúe en defensa ni siquiera estamos planteando que asuma una solidaridad con la acción del compatriota Ilix Ramírez Sánchez sino que actúe como un ciudadano venezolano que está secuestrado de una cárcel de un país imperialista de un país extranjero se le demandamos al gobierno del presidente Maduro actúe en consecuencia en segundo lugar desde este punto de vista de los temas tratados por el Congreso y de la línea reforzada nuestro 16 Congreso ratificó la línea de deslinda y ruptura con la política neoliberal del gobierno del presidente Nicolás Maduro lo que significa confirmar la política que ya desde el 15 Congreso del Partido en el 2017 se trazó de manera general que afinó la 15 Conferencia Nacional de nuestro partido el año pasado y que ha venido trabajando los diversos comités centrales de nuestro partido el 16 Congreso del Partido confirmó esa línea la ratificó y la profundizó y en esa dirección el mandato es continuar trabajando por construir la amplia unidad obrero popular campesina comunera de la intelectualidad revolucionaria para construir la nueva congelación de fuerza de nuestro país que dispute el poder a las clases dominantes incluyendo a los sectores de la burguesía que hoy ejercen el gobierno y el poder en Venezuela y a los sectores de la burguesía que es la oposición bueno ya hoy han construido un pacto de élites con la burguesía gobernante eso lo ha confirmado el Partido Comunista de Venezuela y en esa dirección entonces demanda el cese de la impunidad en que se encuentra hoy el asesinato de más de 300 activistas dirigentes del movimiento popular del movimiento campesino entre los cuales se cuenta el asesinato de 8 militantes activistas dirigentes del Partido Comunista de Venezuela porque todas y todos los asesinatos o los camaradas asesinados eran activistas y dirigentes en sus niveles medios de base y nacional incluyendo el caso del camarada Luis Fajardo miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela igualmente en esta línea clasista el Congreso se solidariza con las trabajadoras y los trabajadores venezolanos en lucha con una mención especial a lo de la administración pública y al sector de educación a los jubilados y jubiladas a las pensionadas y pensionados una representación de ellos también estuvo en la instalación de nuestro Congreso el Congreso se pronuncia contra la ley antibloqueo contra la ley del odio contra la ley de las zonas económicas especiales nuestro Congreso ratifica la línea que ha venido construyendo la dirección del partido en estos años asimismo el Congreso acordó profundizar en el debate o podríamos empezar no hablando del debate sino por el estudio la investigación y el debate el Partido Comunista se ha formado en una cultura de la investigación del estudio de la realidad nacional y del debate democrático interno de nuestro partido y en consecuencia el Congreso acordó convocar la 16 Conferencia Nacional del Partido con el objetivo de profundizar como ya hemos señalado en la investigación estudio y debate de temas neurálgicos de la realidad nacional internacional y mundial ¿cuáles son esos temas? un primer tema tiene que ser el abordaje del imperialismo en su fase actual porque nosotros asumimos una línea antiimperialista nos nutrimos de toda la construcción hecha históricamente por los teóricos del marxismo-leninismo en particular por el camarada Vladimir y Liz Lenin pero consideramos que hay un proceso permanente de desarrollo de la sociedad que amerita abordarlo en su realidad concreta y actual o sea no negamos ninguna de las tesis del ministro ahora bien consideramos que es necesario profundizar en su estudio en el contexto de los tiempos actuales en segundo lugar o el segundo tema que trabajaría esta conferencia nacional es la caracterización de la revolución proletaria venezolana como sería la característica de la revolución venezolana desde la óptica desde la perspectiva de la fuerza proletaria de la fuerza revolucionaria de la clase obrera venezolana y le colocamos este título con adjetivo para que no se confunda que nosotros estamos hablando de lo que aquí llama los sectores del gobierno revolución que no es tal en los tiempos de Chávez se hacía una perspectiva por eso nosotros siempre hablamos del proceso revolucionario de liberación nacional pero con Nicolás Maduro esa perspectiva de la liberación nacional se fue al foso está enterrada y lo que avanza es una política neoliberal al servicio del capital y contra los derechos de la clase trabajadora y del pueblo venezolano en general incluyendo las productoras y los productores reales de este país porque la política del gobierno venezolano es la entrega del país a las transnacionales es la apertura y en consecuencia la producción nacional está amenazada para que los sectores también productivos reales tengan en cuenta esta realidad y actúen en consecuencia en tercer lugar nos proponemos trabajar la caracterización de las potencias emergentes en el contexto del sistema capitalista en su fase imperialista es necesario profundizar con relación a los BRIC y en los BRIC bueno sabemos que está China India Rusia Brasil bueno Sudáfrica y otro conjunto de países que no están allí pero son potencias emergentes que que están integradas al sistema capitalista mundial así sus gobiernos expresen políticas distintas en alguna medida a lo que es la concepción capitalista pero en general luego de la derrota de la experiencia socialista en la Unión Soviética y Europa bueno se universalizó el dominio del capitalismo y las relaciones internacionales están determinadas por esas relaciones por ese modo de producción dominante entonces necesita el Partido Comunista profundizar en ese aspecto para cada vez más ser más asertivo en la definición de nuestras políticas estratégicas y tácticas y un cuarto tema que trabajaría esta conferencia es la situación de la mujer venezolana y el trabajo del PCB y en ese contexto abordaríamos todo el tema también de la clase trabajadora y la caracterización hoy de la clase obrera venezolana de las nuevas formas de explotación y el papel la situación de la mujer en ese contexto general lo que nos llevaría a profundizar en el análisis de la realidad venezolana esos son podríamos decir aspectos relevantes del congreso del Partido Comunista de Venezuela del 16 congreso que nosotros ratificamos fue un éxito total que fortalece la vida interna del partido ese es otro de los éxitos porque cohesiona y une al Partido Comunista de Venezuela este fue un congreso de unidad un congreso que fortalece la mística un congreso que hicimos con grandes sacrificios un congreso donde el aporte de la militancia fue inmenso un congreso donde nos correspondió trabajar todas y todos para lograr una victoria contundente como fue realizarlo con debate profundo debate con crítica con profunda crítica con autocrítica creadora para superar nuestros errores nuestras debilidades y para seguir avanzando esto es un congreso que nos permitirá un salto cualitativo en la lucha del Partido Comunista de Venezuela un gran abrazo a las delegadas y a los delegados que asistieron a este congreso a la militancia del partido que lo hizo posible a la militancia de la juventud comunista y del partido comunista que entregó su esfuerzo para lograr el éxito a quienes fungieron como traductores y traductoras nuestro saludo y nuestro agradecimiento a las delegaciones internacionales a quienes cumplieron todas las actividades en nuestro país incluso de visita a los sectores de trabajadores en lucha al comité de trabajadores y trabajadoras que luchan por la libertad de los trabajadores presos a una reunión con distintos sectores de trabajadores en combate y podemos afirmar entonces que este congreso del partido comunista fortalece la lucha de nuestra organización vamos a seguir luchando bajo las banderas del marxismo y del linismo vamos a seguir luchando bajo las banderas de la lucha antiimperialista vamos a seguir luchando por la más amplia unidad obrero sindical popular comunitaria de las corrientes campesinas e intelectuales de nuestro país de la juventud de la mujer de las capas medias para lograr un gran torrente de fuerza que sea capaz de conquistar la victoria para el proletariado venezolano esos son los objetivos que se trazó el 16 congreso del partido comunista venezuela 22 20 23 23 24